... Bueno, es acompañar al pueblo judío y a la colectividad judía uruguaya concretamente en esta recordación del comienzo del horror del holocausto, ¿verdad? Porque la noche de los cristales marca un antes y un después, si bien ya había en Alemania nazi persecución y un ambiente hostil, a partir de esa fecha del año 38 es que comienza propiamente la persecución y por eso es tan importante para nosotros como Iglesia Católica acompañar a nuestros hermanos judíos. Es muy importante recordar, hacer memoria, también llegar a tener una memoria agradecida de todo lo bueno y una memoria que sea capaz de perdonar. Es una manera también de mantener viva esa memoria, ¿no? Y transmitirla a las nuevas generaciones, porque estas cosas, si uno no... la reflexión que provocan, los emociones que provocan, también nos ayudan, bueno, a vivir de otra manera y a tener una sensibilidad distinta y a no dejar que este tipo de cosas se vuelvan a producir, porque nadie ha dicho que esto no se vaya a producir nunca más. Nosotros, obviamente, que desde nuestra fe cristiana, la memoria también es parte, porque cuando uno vive la reconciliación, la reconciliación tiene que ver con memoria, que luego se perdona, pero que no por eso se olvida, ¿no? Y todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo es memoria, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros conmemoramos la pasión de Cristo cada Semana Santa, y hacemos memoria de esa pasión? Uno podría decir, bueno, si se resucitó, si ya perdonó, ya olvidamos. No, hacemos memoria porque Cristo sigue salvando y sigue perdonando, y porque nos invita a vivir esa nueva vida. Entonces, obviamente, esta memoria judía tiene mucho que ver con la memoria cristiana.